Con el hermano Yago Y hoy vamos a hacer un video de el hermano Yago Les voy a mostrar como es ¿Les sigo el Yago? Te cuento Ya no fui ¿Le mostramos tu del patio? A Mami A Mami Vamos a mostrar el patio Así como es el patio Allá están nuestros perros Más allá están esas cosas ¡Tata! ¡El Lorenzo! ¡Tata! Y me vamos gritando ¡Qué, qué, qué! ¡Tata! ¡Ah! ¡Mostrale! ¡Mostrale a Kaylee!